Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La bendición de la familia y vamos a Génesis el capítulo 29 y el versículo 31 El Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz pero Raquel era estéril Jacob en los últimos años que pasó allí donde el suegro exiliado prácticamente y con todo el trabajo y la carga y las molestias y en fin, estaba viviendo aún así se puede decir que esos fueron los años en donde llegó a experimentar ver que su familia empezaba a crecer empezaban a llegar los hijos en realidad en esos años él se sintió muy agradecido con Dios porque ya vio sus hijos nacer y los empezó a ver cómo se desarrollaban sólo que había algunos ingredientes que hacían un poquito complicada la situación en primer lugar dice que Lea pues no podía dar a luz Raquel tampoco pero en eso Dios dice que abrió su matriz saben que esa expresión es bien interesante lo que está diciendo es que Dios permitió ahora la conformación de una familia con la llegada de los hijos usted estaba en la historia ahora como Raquel se sentía porque el texto dice que era estéril y así que empezaron a llegar los hijos el otro ingrediente es que Jacob no solamente convivió con Lea y Raquel sino que cada una de ellas tenía alguien más cercano a ellas y también convivió él con las siervas y dieron a luz así que llegaron los hijos cuando usted va a la Biblia y revisa los nombres de ellos saben que tienen muchos significados mencionemos algunos por ejemplo Rubén dice que Rubén significa ver ¿por qué? porque Dios vio la aflicción entonces como Dios vio le pusieron como este Rubén por ejemplo Simeón significa oyó oyó y Lea le puso el Señor oyó mi oración y le puso Simeón y podríamos seguir con los hijos de Raquel por ejemplo cuando ya nacen entonces también les ponen nombres que tienen significados como se acuerda o José por ejemplo que donde dice quitada sea mi afrenta cada nombre cada nombre era la descripción de una situación que se estaba viviendo y que en algún momento vino esa criatura como resultado de ya sea que el Señor vio que el Señor oyó que el Señor consideró que el Señor proveyó o que así quiso el Señor en fin o hijo de mi dolor porque estaba con dolor en el momento del parto del alumbramiento cada nombre tiene un significado el punto acá es la bendición de una familia no cabe duda que herencia de Jehová son los hijos y a quienes Dios les permitió abrir matriz para que naciera una, dos o más criaturas debemos ser agradecidos con el Señor y decir realmente esta es la familia que el Señor nos ha dado la familia siempre será una bendición cuando estemos en una sintonía y en una sola familia Dios los padres y los hijos allí será una familia conforme al propósito de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios que tu familia y mi familia puedan avanzar en armonía unidos con Dios con papá y mamá y también con los hijos que Dios te bendiga soy Ebro Olero recuerda hoy es el día de tu salvación y la vida y la vida y la vida que Dios es el día de tu salvación Gracias.